Con el apoyo de las fuerzas británicas, el plan alemán fracasó. El frente se replegó hacia el norte y con la llegada del invierno, se paralizó. Los soldados se refugiaban en un vasto laberinto de trincheras y túneles, que se convertirían en imagen indeleble de la Gran Guerra. El regimiento de Carl se retiró a las afueras de Neve Chappell, el mismo campamento donde Mil se encontraba prisionero. Bueno, pues otro capítulo más de Valiant Hearts, como más conocido, el juego del perrito que va a la guerra. Que está en la guerra. Nos hemos quedado en el anterior capítulo, hicimos el capítulo del negraco cachas. Ahora seguimos con este señor. Campamento alemán. Vale, en el capítulo de este señor... Ah, ya nos podemos mover, sí. En el capítulo de este señor nos bombardearon. Y mira, ahora estamos presos. Somos presos políticos. ¿Qué pasa? ¡El perrito! ¡Hola, perrito! ¡Por fin! ¡Coño, por fin! Me habían prometido un perro, tío. En este juego y cuatro capítulos después o tres. Me ha dicho que le dé aquí. No hay pistas disponibles. ¿Dónde...? Ah, necesito agua, ¿no? ¿Esto qué? ¿Queríais que lo leyese esto? No sé, espérate. Es que ya sabéis que yo soy de PlayStation y tengo el mando de Xbox para estos juegos. En PC no te dejan otra que Xbox. Y tengo las... Al hacer clic en el enlace se minimizará el juego y se abrirá el navegador. ¡Web! ¿Qué dices? No quiero ir a la web ahora mismo. Ah, sale Facebook y todo. A ver. Este. Seis millones de prisioneros de guerra. Entre 1914 y 1918 hubo más de 6 millones de prisioneros, incluidas 1,2 millones de tropas alemanas y 200.000 inglesas. A pesar de la conferencia de la Haya de 1907 y de los esfuerzos de Cruz Roja Internacional, las condiciones en las prisiones y los trabajos forzados hicieron que cientos de miles de prisioneros nunca volvieran a casa. Cartas. Las cartas eran la única manera real de comunicarse con el mundo exterior. Las radios y teléfonos solo se usaban con fines militares y todos los soldados escribían a sus seres queridos. La correspondencia en la guerra era gratuita, lo que creaba problemas logísticos y económicos. Durante el conflicto se enviaron 10.000 millones de cartas y postales al frente de este. En los primeros compases de la guerra, el sistema postal era caótico, pero posteriormente el frente pasó a organizarse en sectores con sus propios códigos postales. Los soldados esperaban con ansiedad la llegada del cartero militar. Seguimos leyendo. La batalla de Neubechapel. El 10 de marzo de 1915. Me llaman. Mierda. Vale, ya estoy. Cosas de la grabación. Imprevistos. El avance de la infantería se sincronizó a una distancia segura por detrás de la andanada para poder superar a las líneas alemanas. Ese día 530 cañones dispararon más de 216.000 proyectiles. Es decir, un proyectil por arma cada dos minutos. Joder, chaval. Los Gargual rifles. A comienzos del siglo XX, el Reino Unido y Francia disponían de grandes imperios coloniales y los usaron durante la guerra. El Reino Unido desplegó tropas indias a aves en Oriente Medio y en el frente europeo que contribuyeron de manera significativa en el conflicto. Gracias a su valentía y a su disciplina se obtuvieron muchas victorias. En New Chapel hay un monumento en homenaje a su sacrificio. Bueno, indios o indios de árabes de estos o musulmanes supongo. Así tipo Aladín, ¿no? Y seguimos. Barro. La vida en las trincheras era difícil y los soldados tenían que hacer frente al frío, la lluvia y el barro. El agua sucia propició la propagación de enfermedades como la disentería, el tifus y el cólera. La profundidad del barro también tenía sus peligros y en algunos soldados se ahogaban, joder, en agujeros de proyectiles y en los túneles que llevaban a las trincheras. Explosivos. En las fortificaciones de las trincheras era necesario el uso de explosivos para penetrar, eh, penetrar. Las líneas enemigas. Había que cavar grandes túneles en la tierra de nadie, en tierra de nadie, bajo las trincheras enemigas y colocar explosivos. Los ingleses usaban gordita, gordita, un explosivo, bueno, con C, gordita, un explosivo muy potente que puede detonarse a distancia. Y os lo estoy leyendo porque en el último capítulo me dijisteis que sí, que queríais que lo leyese. Y bueno, quien no quiera esto, pues que lo pase, son dos o tres minutos. Depende del texto si lo pone muy largo o no. Así que vamos para allá, ya hemos leído lo que viene siendo este capítulo. Eh, vale, clicar y girar. Muy bien, que vaya saliendo agua para el perro. Un poco congelada, ¿no? ¿Qué tal, amigo? ¿Puedo pasar? Sí, ya puedo pasar, bien. Ah, le podemos dar aquí. No, tío. Estoy dando a los botones, pero no. Aquí hay fuego. ¿Aquí qué hay? Ah, bien. ¡Oh, oh! ¡Coño! La guerra es dura. ¿Es que se va? Querido papá, vivimos en un clima de incertidumbre. Los alemanes usan a la gente de San Miel como escudo humano contra los bombardeos franceses. Espero que los alemanes te traten bien y que tu herida esté curada. Tu nieto te manda besos. Te envío una foto suya. Todo, mi amor. Escribe pronto, por favor. ¡Oh, pobrecito! ¡Qué penita! Vale, para que estén felices, tráeles comida, ¿no? ¿Ha dicho? O sea, corazón. La comida. Vamos a meterla al fuego. Sí. Claca. Pa' abajo. ¿Sí o no? Eh, ya voy, ya voy. No me deja, tío. Ah, aquí. Vale, bien. ¿Ahora? No. Vamos a intentar a ver qué hay por aquí. Mira una foto. Anda. Vale, hay objetos que tenemos que ir coleccionando también. Ah, ¿y esto? Vale, este es del agua. Y para... Ah, ok. Y la de esto para salchichas, ¿no? ¡No! Vale, esto quita todo el agua, ok. Esto quita, mete el agua, esto lo quita. Ahora vamos a hervir el agua. Para que nos deje echar lo que viene siendo las salchichas, ¿no? Aquí ya no hay nada más. Joder, es que ya sabéis que a mí no me gustan mucho los puzzles. Me tocan mucho los webings. Pero, bueno. El juego promete muchísimo. La historia es lo mejor de todo que tiene esto aquí. ¿Tú qué, huevón? ¿Quieres comer, no? Dejad de que te den un poquillo por ahí. ¡Perrito! ¡Ayúdame! No hay ninguna ayuda. Próxima pista en 30 segundos. ¡Ah! ¿Ya me deja tirar salchichas? No me deja mover, tío. ¿Por qué me...? ¿Por qué brillas y no me dejas? Ya voy, señor. ¡Qué pesado es usted! Pues tiro el agua hirviendo, eh, panda de cabrones. No me dejas mover. A ver otra vez si quito esto. ¡Ah! Ahora me deja lanzar. Ok. Vale, guay. Vamos a llevarnos esto para allí, venga. Venga, bien, bien, bien. Hostias, cañón. Cañonazo, cuidado. Que viene para aquí, ¿no? ¡Mierda! Vale, me escondo, me escondo. ¿Me tengo que esconder? Yo creo que sí, eh. ¿Lo conseguió? Sí. Bien. Joder, qué potra. Qué potra, tío. Bueno, me ha pillado ahí, a medias. LB. ¿Cuál es el LB? No me jodas. ¿Eh? Ajá, vale, estos, ok. Y la. Vale, me ayuda. Ahora estoy manejando al perro. Gracias, perrito. Merci. Ajá, te tengo que seguir. Oh, shit, cuidado, que van a caer más las cosas. Ah, vale, con este. Muy bien. Sienta ahí, sienta ahí. Guardando parámetros. ¡Eh, qué guay! Me hace caricia. Muy bien. ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? ¿Alguna pista? No hay pistas disponibles. ¿Qué quieres que haga yo aquí? Cabronations. Quizás tiene que estar el perro en algún sitio justo. ¡Ah, coño! Vale, ok. Qué gilipollas que soy, ¿no? Te da la opción de pegar y todo. Claro, como los primeros. Hola. ¿Te ayudo? Lleva ahí. ¿Qué? ¿Qué? Está ahí, encarcelado. La han pillado como prisionero. Necesito una palanca. Eh... Ven conmigo. Ah, mira lo que hay ahí. ¿Me lo traerá el perro? Sí, sí que va, bien. Toma ya, qué bien. Esto sí que mola. Va mejorando el juego por momentos. Muy bien. Eh... Dámela. Muy bien, gracias. Jeje. Vamos a ponerla aquí. Tiramos. Ahí está. Perfecto. Espera, voy a pillar un poquillo otra botella, por si acaso. Aunque supongo que si la necesitas ya te dejan algo allí, ¿no? Para tirar. Pero bueno. Me tengo que acordar de que... Mira ahí, disparando la gente y todo. Qué guay. Me tengo que acordar que... Que puedo pegar. Y yo ahí haciendo el tonto. No me acordaba. Saltar sí que no puedo, pero pegar. Pegar sí. ¡Ay! Me cago en la leche. Te necesitaré aquí, perrito. Ven aquí. ¡Eh, guay! ¡Guay! Hola. No vienes. Qué putada no viene. Pues algo tendré que hacer yo aquí. Vale, ok. Tenemos que arrastrar esto. ¡Corre, corre, corre, corre! Bien. Subimos al perrito. ¿Nosotros también? Bien. Ok. Bien, bien, bien. A mí, mientras los puzzles sean fáciles, perfecto. Pero si es complicado, no. ¡Anda! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Qué épico! Vale, su pasadizo son los agujeros estos. Bien. Mira qué guapo, tío, el fondo. No se puede sprintar aquí, no. Hay botoncitos para sprintar. Eh, ok. ¡Ay, no! El hay aquí, para excavar. Toma ya. Ah, y él va por el otro lado, ok. Oh, qué listo es, mira. Ya me está esperando ahí. No puedo pasar por aquí, así que es por aquí. Por nada. Perfecto. Eh, hola. Joder, chaval. Vale, ok. Ven aquí, perrito. Eh, ven aquí. No me deja pasar, eh. Ahí. Toma ya. Sí, señor. He pillado esto, ¿no? Vale, bien. Tenemos dos cosas ya del capítulo. Bien pillado. Espera. A ver si me dice algo este. Puedo cogerle alguna cosa, ¿no? Aquí bajamos. Espérate. Porque esto también podemos tirarlo ya, directamente. Sí. Bien. Vente para aquí, perrito. Qué guapo, eh, todo. A ver qué hora es. Espérate, tú. Vale, siete y media entrona. Pues yo también tengo que sacar a mi perrito. Jeje. Ven, ven, ven. A ver. Ven abajo, colega. No, ven abajo. Anda, mírate. Ok, te salen objetos del capítulo. Vale, esto. Marca de foto. Espera. No, no, no quiero. Marcos de foto. Aunque la fotografía no estaba generalizada, muchos soldados se retrataban antes de partir a la guerra. Las copias se revelaban en papel fotográfico aplicado sobre un soporte duro para evitar los raguños. Algunas fotos se imprimían directamente como postales, sobre todo las de grupos de reclutas. Ok. Y esta, crucifijo. La mayoría de soldados creía en Dios y algunos llevaban símbolos de su religión. El ministerio de guerra debía atender la cuestión religiosa y realizaba en el frente ceremonias para diversas creencias. Sacerdotes, pastores y rabinos ofrecían ayuda y consuelo a los soldados. Se distribuyó a los militares musulmanes de las colonias en batallones, separados por motivos prácticos y también se respetó su fe. Se suministraba comida permitida por su tradición, así como oficios fúnebres musulmanes. Anda, mira. Y ahora que somos más civilizados, van cortando cabezas a los cristianos. Que what the fuck. ¡Ajá, mira! Toma ya el gancho este para abrir puertas, ¿no? Supongo. A ver. Objeto del curso de historias Valiant. Tensor de cordones elaborado por el cabo Lucien de Formanetelle. Joder. Bisabuelo de Benoit Tiedred. A partir de una funda de cartuchos derretida. Ajá. Coño, es verdad. Mira, es una bala con un gancho ahí. Lucien sirvió como electricista en una división que dirigía los focos reflectores, iluminando la posición del enemigo. Muchas gracias y enhorabuena a nuestro ganador Benoit. Oye, pues este juego, si en los colegios y institutos podrían, yo que sé, ofrecer, aprender la historia así de la guerra y tal mediante jugando este juego, ¿no? Pues les vendría muy bien. Estaría bien. Harían juego mental intentando resolver puzles y cosas así y a la vez aprenderían historia jugando. ¿Qué pasa? Cuando ladra es que pasa algo, ¿eh? Lo he visto en la bomba esa que me ha explotado. ¿Tengo que excavar? ¿Hola? ¿Cómo excavar? Ah, vale, ya pilló un hueso. ¡Ja, ja, qué bueno! ¡Oh, dámelo! Muchas gracias. Muy bien, colega. Tú siempre ahí, atento. Venga ahí. Viva. Toma ya. Ja, ja. Ahí, ja, ja. ¿Cómo se ríen, colega? Ja, ja. ¡Oh, shit, man! Bien, ¿no tendrás otro hueso por ahí, colega? Uf, chaval, es que... ¡Ah, vale! No cae, ok. Puedo esquivarlo yo así, poquito a poco. No puedo tirar para arriba. Que he visto algo ahí raro. Ahí arriba. ¡Ay, ay, ay! Cuidado. Ahí. Cuidado porque ahora como caiga esto... Como caiga la piedra hasta arriba... Me revienta. ¿Vale? Vamos a... Intentar. No, no puedo. Quiero quitar esa parte de arriba, pero no puedo. Para que caiga la bomba y explote todo eso. Ajá. ¡Ay, que le recuerda a salchichas! ¡No! ¡No! ¡Ven aquí! Quiero sprintar, tío. Ya estoy viejo para sprintar. ¡Ay, pobrecito! ¡No! ¡Cuidado, amigo! ¡Cuidado! ¡Oh, shit! ¡No, no, 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 no! Minutos antes, al otro lado del frente. Las tropas británicas continuaron atacando a Neve Chappell. Su próximo objetivo... Recuperar por Tarthur. ¡Ah, vale! Ya, terminé la historia. Vale, puedo seguir. Que no maten al perro, por favor. Que maten al viejo si quieren. Bueno, sí. Pero el perro no. Por favor. Olegraco se ofrece para morir, va. ¡Ah! Ahí, escondidos. Toma ya. Soy Jesucristo. ¡Hoy va el barro! ¡Cuidado! Que nos frena. Ahí, ahí. Bien. Venga, seguimos. Perfecto. Perfecto. Vale, tengo que reventar esto. ¡Uy! ¡No, no! ¡No! ¡Me matan! ¡Me matan! Mierda, me matan, tío. Joder. Yo le estaba pegando y no salía la mierda esta. No pasa nada. Ahora sí. Ahí, corre ahora. Ahí, bien. ¿Llego bien? Perfecto. Me cubro aquí, bien. Toma, se han cargado varios, eh. Qué cabrones. ¡Ay, ay, ay! Que me pilla. Cuidado que me pilla. Vale, aquí, cubierto. Bien. Vale, está cambiando de balas. Hostia, qué rabia de ahí. ¿Tú qué? TNT. Necesitas TNT. Le voy a cambiar el título a la serie esta y voy a poner simplemente Let's Play capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Porque, claro, ahora voy a hacer mitad de este y mitad del otro y ya no puedo poner nombres. Lo voy a hacer así con todos los juegos que juego ahora. ¿Y esto qué? A ver que esté conectado bien. ¿Puedo darle detonar ya? Vale, no. Me llevo uno, por si acaso. Me llevo dos. Ah, mira. ¿Qué necesito? Dos, tres, dos. ¿Cómo dos, tres, dos? Dos, joder, no te entiendo. Dos, vale, dos, tres, dos. Este es el de dos, ese es el de tres. ¿Qué quieres, uno de estos? Toma, nene. Vale, dos. Necesitas uno de tres. Este es el de cuatro. El de tres es este de arriba, ok. Y luego necesitas otro de tres. De dos. Toma. ¿Qué, eh? Ese era de tres, ¿no? ¿Este es de tres? Tampoco. Este es de dos y este es de uno, gilipichi. Queremos gilipichi. Dos. Este es... Ay, si le he dado al de arriba. Te he dado bien el de arriba, que es de tres, tío. ¿Por qué no? Ah, coño, que lo tengo que juntar. Qué gilipichi. Si es que no pienso. Yo soy de juegos de ir pim, pam, pum, a reventar todo, Dios. Tengo que juntarlo aquí. Me pide el de tres aquí. Ajá. Ya voy. Coño, háblame en castellano, tío. Ahora otro de dos y te junto aquí. Perfecto. No, 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 no. No tires. Y ahora te quedas ahí arriba y yo peto todo. Venga, va. Ya podemos. Espera, me llevo este por si acaso. Venga. Cataplam. Ahora sí. A ver, ¿qué podemos ver por aquí? Ah, ok. Mira, aquí arriba. Podemos subir. El tío no nos acompaña, ¿no? Huevón. Hostias. Todo lo que hay aquí, ¿eh? Eh. ¿Esto es algo? Sí. Toma ya, bien. Ya tenemos otra cosa más. El cuchillo kukri. Kukri. O kukri. Como quieran. Kukri, yo diría más. El cuchillo kukri lo usaban los burkas. La unidad británica formada por tropas coloniales de la India. Esta arma nepalí era muy común y se convirtió en símbolo de las fuerzas del imperio. Tenía una pesada y gruesa hoja curva diseñada para golpear y cortar. Como la de Aladín. La que usan el sable de esos raros. Oh, ¿qué pasa? Oh. Tenemos que salvarle. ¿No? Eh. No. Eh. La pumba. Sí, señor. Uh. Hemos estado rápidos. Toma ya. Coño, el amigo que vi en el metro. O en el tren. Vale, yo tengo ganchos de esos. Yo tengo alicates. Ven aquí, perrito. Uy. Yo te ayudo, perrito. Ah, ya está. Ja, ja. Cadenas. Ah, las cadenas. Vamos a cortárselas. Bien. Gracias, mi amigo. Gracias. ¿Tu regna? Que busca... Interesante. Ya somos más. Bien. Vale, 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 vale. Eh. Se ha guardado aquí. Me parece que sí se guarda aquí. Así que lo voy a dejar por aquí. Porque este ya ha terminado el capítulo. Y empieza otro tipo de capítulo. Llevamos veintipico minutitos. Está bien. Dejadme consejos en comentarios. Que vosotros seguro ya lo habréis pasado. Y cosas para hacerlo más fácil o más interesante. Yo voy a seguir leyendo todo lo que salga aquí en el juego. Si queréis pasarlo. Como sale en YouTube. O sale en los cuadraditos. De... De... Por donde va el vídeo y tal. Ahí podréis pasarlo de largo. Sin problemas. Si no queréis escucharlo. Y si queréis leerlo vosotros. Pues quitáis el... El volumen. Pero nada. Espero que os haya gustado. Dejad comentarios o consejos en el vídeo. Y hasta la próxima. Hola. Soy Justin Kyber. ¿Cómo? Que ya se ha acabado el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah!